¡Feliz Navidad! 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 ¡Eh! Señoras y señores, ¡qué contentos estamos de despedir el programa de hoy con la presencia de una niña grande, alegre, divertida, y ahora se cree mucho porque tiene un millón de seguidores. ¡Pati Luz! ¡Qué linda eres! De manteles largos. Estamos cerrando el año con todo y gracias a Dios, gracias a todos los que se suscribieron. Sí, estamos festejando un millón de suscriptores. Y vamos por los dos millones y los tres millones y todo lo que sigue. Porque Patilú no tiene final. Patilú siempre está creando, Patilú siempre nos sorprende. Eres mi invitada permanente. ¡Ay, Janet! ¡Qué honor! ¿Sabes que ahorita que estábamos viendo ese video navideño, pues ya desde hace unos años y ahora festejando con los niños, con este nuevo EP navideño que se llama Navidad, Dulce Navidad. Grabé con muchísimo cariño tres canciones más, que es Santa Claus llegó a la ciudad, y en inglés también Santa Claus is coming to town, o sea, mitad y mitad. La Mari Morena. ¡Ay, esa me encanta! ¡Es buenísima! Esa es la que, por cierto, tienes una coreografía que podemos aprendernos para hacerlos todos en casa. Oye, esa la vas a cantar en el programa al rato, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el otro? Y el otro es Ven a cantar. Ven a cantar. ¡Que ya llegó! ¡Sí! ¡Ven a cantar! Me encanta la Navidad. A ver, ¿qué es la Navidad para Patilú? ¡Ay, la Navidad es una época para estar con la familia, para perdonar, para agradecer, para valorar todo lo que tenemos, que es estar juntos, ¿no? Yo creo que a lo largo del año vamos deprisa y corriendo, pero bueno, lo importante es que lleguen estas fiestas y que estemos todos juntos. Eso. Agradeciendo tantos dones. Tú has tenido un año muy mágico, muy lleno de luz, muy creativo. Sigues trabajando para esta marca tan importante, sigue siendo imagen de... ¡Mate! ¡Me da un gusto grande! ¡Gracias! Pues ya estamos cumpliendo dos años. Nessie se ha convertido en un personaje muy importante, que de hecho ayer fue cumpleaños de Inés. ¡Ya cumplió siete! ¡Felicidades! Siempre es buen tiempo, mi niña, para mandarte un abrazo con todo nuestro cariño. ¿Qué sientes de tener una hija de ese tamaño? Lo máximo, lo máximo. La verdad es que ha crecido muy feliz, ha crecido rodeada de amor, de sus hermanos, de sus abuelitos, de su tío, por supuesto de su papá y de su mamá. ¡Qué lindo! Pero bueno, ella, bueno, pues fue la inspiración de este personaje que se llama Nessie, justamente para proteger su vida personal sin la presión de... Muy bien. Pero al mismo tiempo tenerla cerquita de este proyecto mío, que lo hago con todo el corazón, y finalmente es para ella, que es Nessie y Ness al revés. Sí, sí. Así es que, pues bueno, ahora con los juguetes, pues Nessie ha vivido muchísimas experiencias con ellos, de pronto conoce a un juguete nuevo y lo invita a su barco, y se van a la isla y conoce a otros personajes. Es todo un mundo, así es que... Es un macho perfecto. Sí. Porque con Miss Patilú, con Nessie, con todo lo que has creado, con este mundo para los niños, en donde, te lo digo sinceramente, hay un bombardeo de cosas que yo digo que los niños no necesitan ver. Pero ver a Patilú es aprender, es jugar, es siempre tener algo para activar mi imaginación, mi memoria. Todo eso has creado. ¿Sabes qué? Ay, no, muchísimas gracias, Janet. Y bueno, pues ya son muchos años. Ahorita, pues bueno, ves que en mi mundo justamente es como una isla y es en forma de corazón. ¿Por qué? Porque todo nace del corazón y son como que las historias que van saliendo. Ahorita en el video de Ven a Cantar, por ejemplo, es como que el recuerdo de todo el año, pero salen como graduándose de kinder, sale Nessie con el abuelo, con sus juguetes, cómo fue creciendo tantito, cómo le íbamos poniendo la estrella. O sea, la verdad es que está como muy emotivo. Se lo enseñé a Inés la primera vez y lloró. Ay, mi vida. O sea, oye, pero a ver, Patilú, ¿cuánta gente está junto a ti creando toda esta locura? Es un equipazo. Sí. Eso hay que decirlo, porque mira, tú tienes mucha creatividad, pero lanzas la idea y empieza todo mundo taca, 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 para ya materializarlo. No, y por supuesto es de agradecer, grabé un video también festejando este millón de suscriptores y por supuesto agradeciendo a todo el equipo, porque no nada más es escribir las canciones y ya, es desde todo, sacar el concepto para la canción, el maquillaje, las fotos, el vestuario, el vestuario, la coreografía, la gente en la oficina. No, bueno, mi papá y yo que vivimos así como vamos a la oficina juntos. La verdad es que ha sido también un proceso muy padre, ¿no? Y mi familia también que está súper cerquita de mí, acabamos de ir al Bolo Festi y fueron todos conmigo. Oye, se puso súper bien, ¿verdad? Estamos en el Monumento a la Revolución. Sí. Sí. Te vi, mi patilu. Me gusta, me gusta que la gente, que mamá, papá, todos se pongan en pie y empiecen a copiar la coreografía y bueno, ya pueden bajar toda esta música de todas tus plataformas. está en todas las plataformas digitales, ahorita ya grabamos los videos de todas. Esta canción de la Mari Morena, no sé si te acuerdas que la grabé con las jeans en los noventas. Hace muchos años. Entonces, también es una canción muy significativa en mi vida. Pati Retro. Porque pues es parte de mi ADN. Claro. O sea, por supuesto que fue parte de mi vida muy importante. Lo arranqué. Y la cantaba a los 14 años con la misma coreografía. Muchos me comentan de, ay, es la misma coreografía. Y sí, o sea, por supuesto no podía ser de otra manera. ¿Estás acordada? De acuerdo. Sí, la verdad padre. Bueno, entonces que te busquen en YouTube, Patilu. En todas las redes estoy, Patilu Oficial. Y bueno, pues ahí vamos a estar cerquita comentando. Estén al pendiente. Cuéntenme de los comercialitos que vende Nessie con los juguetes. Eso también. ¿Sabes por qué? Porque están saliendo como unas capsulitas de como de dos minutos, de la canción Vámonos en Barco, de Ven a Cantar. De pronto salen, no sé cuál va a salir, así es que comentenme y díganme cuáles son las que están viendo y cuáles son sus favoritos. Ahora dime una cosa, ¿tú cocinas? Yo cocino y voy a cocinar pavo, bacalao. ¿Y tú lo haces? Con mi mamá. La verdad es que... Las dos metidas en la cocina preparando la cena. Lo haces con los niños, también Mateo pelando las papas para el bacalao, Sofí, Inés inyectando al pavo. ¡Ay, eso me encanta! Eso es lo que quiero también compartir con el público. Eso es la Navidad. Es más allá de los regalos. Es más allá de que no tengo dinero y entonces, ¿qué voy a hacer? No, la convivencia es lo que realmente hace que los niños digan, esta Navidad fue inolvidable. Aunque tengan 50, 60, 70 años, eso es lo que van a recordar. Claro. Pues, ¿sabes qué? Esta es la primera Navidad sin mi abuelita Pata y de ella es la receta del bacalao. Sin ella físicamente, pero ahora más cerca de ti que nunca. Sí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué viva Patilú? ¿Nos vamos a cantar? ¡Vámonos a cantar! ¿La Mari Morena? ¡La Mari Morena! Para cerrar el programa de hoy. ¡Feliz Navidad a todos! Lo mejor para ti, para toda tu familia. Y hasta la siguiente en La Mujer Actual. Sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, Janet. Te quiero tanto. ¡Vámonos a cantar! ¡Venga! Ahí va Patilú al lugar donde ya está parte de su ballet. Y ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los espero como siempre la próxima semana por televisión y todos los días por 1470 a las 10 en punto. ¡Ahí está Patilú!